Crecen tan arraigados a la tecnología que puedes comprarle a tu hijito o hijita un reloj inteligente. Ver esta mascota robótica, el perrito artificial, wow, robots por doquier, herramientas de aprendizaje, tecnología. Los juguetes para niños en China están muy avanzados. Hoy vamos a visitar una juguetería en China. Una avecino que será algo altamente interesante. Ya he entrado a un par en este territorio y holo borgo. Te encuentras robots, minidrones, no cabe duda de por qué los niños están ampliamente desarrollados. Y para entender qué es lo que dicen estos juguetes, qué es lo que estamos viendo a la perfección, hemos venido con el buen Max. Aplausos, aplausos. ¿Cómo estás, Max? Muy bien, muy emocionado por ver acá unos juguetes chinos. Hay cosas bien curiosas. Hay cosas curiosas. Encontraremos bizarresaces. Encontraremos cosas muy curiosas. Esa palabra yo creo que no existe. Ya se le está olvidando el español. Max aquí lleva un rato viviendo en China, entonces habla muy bien el idioma. Así que entremos. Aparte así aprovechamos el día porque chequen esto. Chequen este día de vainera que nos tocó hoy, lluvioso al por mayor. Entonces documentemos esto. Algo me dice que va a estar altamente interesante. ¿Cómo se dice vamos a darle en chino? Soba. Soba. Woman soba. Ok, pues normalmente diríamos vamos a darle, pero diremos soba. Nos han traído aquí nuestros amigos Noelia y Max, bueno y Arisita aquí, a un centro de compras para niños. Que es impresionante. Son seis pisos solamente de consumo para niños. Esto es en la ciudad de Shanghai. ¿Cómo se llama? Wodachán. Wodachán. Y de hecho tiene un contexto cultural, social muy interesante. Y es que toda esta fiebre de las grandísimas tiendas de niños surge por algo que se le llama como el síndrome o el efecto de los niños emperador. Como durante mucho tiempo se pudo en China solamente tener un hijo por ley, literalmente. Se acostumbraban mucho las familias a consentir al único niño de la familia. Entonces como todo te compramos, el tío, el abuelo, todos le regalaban a un solo niño. Entonces era como compra, compra, compra. Por eso se dice que también muchos de estos niños de esta generación como que se volvieron medio mal, malcriadillos. Y bueno, nos dijeron que el sexto piso, seis pisos, wow. Que el sexto piso es solo de juguetes. Así que a asombrarnos con el síndrome del niño emperador. Tal vez por eso tienen tantos juguetes tan variados y tan entretenidos. Primera cosa que me está llamando mucho la atención, el exceso de robots mascotas. A ver, es que si yo me imagino que tu hijo quiera un perrito y luego no lo cuide y tú tienes que limpiar las cacas, pues es molesto. Sobre todo si vives en un espacio reducido. Entonces, pues le compras un perrito, un gatito robot y ya con eso se le quitan las ansias de tener una mascota al niño. De igual manera un buen de robots. A ver, vamos a pedirle a una trabajadora, a un trabajador que nos ayude con una demostración. Tiene un control y toda la vaina, se ve muy complejo. Buen día, Luisito, bienvenido a China. ¿Es lo que dice? Sí, literal, sí dijo buen día. Ah, tiene inglés. Ah, perrillo, es bilingüe. ¿Es bilingüe el carnal? Está traduciendo, se está diciendo manzana, chingua. Para que los niños aprendan. Ay, qué chido. O sea, es un robot que te enseña inglés. Exacto. ¡Wow! O a ti chino. O a mí me enseñaría chino, exactamente. Oye, está muy bien, miren. Habla, perro. Está increíble. A ver, mi amiga aquí, muy servicial, nos va a aprender otro. Bot. Ah, qué belleza. Este hasta baila y todo. Y mi amiga aquí lo está controlando acá. Vean desde acá. Obviamente viene todo en chino. ¿Sabes leer chino también o no? Pues dos, tres cosas. O sea, sí, sí le entiendes a esto. Ok. Sí, por ejemplo. Además trae dibujitos. Entonces creo que está más fácil. Por ejemplo, aquí es música. Aquí está. Ah, bueno, sí, sí es cierto. Trae dibujitos ahí. ¡Wow! Muy impresionante. Tal vez tu maestro de inglés sea un señor malhumorado que huele a cigarro. Para estos niños chinos es un robot que baila y les enseña frutas. Ah, esto está interesantísimo. Los niños en China son tan modernos, crecen tan arraigados a la tecnología, que puedes comprarle a tu hijito o hijita un reloj inteligente. Uno diría, ¿para qué tu hijo, para qué un niño o niña necesita un reloj inteligente? Pues para muchas cosas. Ahí les va. Yo ya les he explicado que aquí en China se paga todo, pero de verdad todo, utilizando aplicaciones que sí, Alipay, WeChat, etc. Entonces con uno de estos relojes tú puedes vincular tu cuenta de banco para que tu hijo pueda pagar cosas. Entonces supongamos que pues tu hijo tiene que comprar el lunch en la escuela, ¿no? Quiere comprarse unos fideos, un arroz frito, lo que venden las escuelas aquí. Entonces, para que no lleve dinerito en efectivo, lleva su relojito y con su relojito paga, ¿no? En las excursiones, ¿no? Que vamos a ir al museo, vamos a ir a tal. Hijito, ahí cómprate tu lunch y le puedes poner un límite de gastos al niño, ¿no? Para que no gaste más de la cuenta. Otra cosita para la que se usa. Vemos que tiene ahí una camarita, ¿no? Pues literal puedes estar haciendo videollamadas con tu hijito, ¿no? Para que te cuente su día, para que veas dónde está. Y de igual manera, por supuesto, tiene GPS. Entonces, tú en una aplicación de tu teléfono puedes estar viendo siempre dónde está tu hijo, dónde está tu hija y pues te sientes más tranquilo. ¡Qué buen uso de la tecnología! No sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Está bien o está muy invasivo ponerle algo así a tu hijo? Yo creo que lo veo muy bien, muy cool. Y cuesta el equivalente a 70 dólares. No se me hizo caro, ¿eh? Está bien. ¡Sigamos aprendiendo! ¡Ay, güey! ¿Están viendo eso? Es una pluma mágica que enseña idiomas. ¡Wow! ¡Wow! Hace el sonido y todo de la cosa. Esto siento que hasta yo lo quiero para mí. Oigan, qué increíble. A ver, si quiero aprender tantito chino, ¿puedo comprar eso? Vean. ¡Wow! Muy impresionante. A ver, en caso de que no haya quedado claro qué es eso, es un lapicito, ¿ok? Este lapicito. Entonces, lo acercas a los libros y te dice, por ejemplo, el animal o la fruta o lo que sea en chino. Luego te dice la palabra en inglés, luego te hace el sonidito del animal y así puedes ir aprendiendo tu idioma de una manera didáctica. Y todos estos libros que tienen aquí funcionan con estos lápices, ¿ok? Toda esa librería que vemos atrás funciona con estos. Y vean, se conecta que manda la señal del libro a la tablet, a la aplicación móvil. ¡Wow! Este lapicito está increíble. Chequen. Escaneas textos. Miren, es difícil aprender a traducir palabras en idiomas pequeños. Entonces, es un lapicito con el que subrayas palabras. Entonces, vean, por ejemplo, subrayas eso. Y el lapicito en automático te dice lo que dice. Las notas siguen copiadas a mano. ¡Wow! Está excelente eso. Ese yo sí lo quiero, la verdad, para las calles, para la vida. Ahorita que estamos en China todo es muy difícil para comunicarse. Este y te lo traduce a varios idiomas. Tiene más de 100. ¿Más de 100 idiomas tiene? ¡Wow! ¡Ay, no manches! Yo quiero eso. No, esto ya va mucho más allá de juguetes. Estas ya son herramientas de aprendizaje. En cosas más normales, tenemos que si para jugar a la estación de los bomberos, casi figuritas, ¿no? De Pikachu, del Pokémon que se te ocurra. A ver, nos están enseñando otro que es como un Tetris de la vida real, ¿no? Como que vas poniendo tus figuritas. Ajá. Ok, ajá. Y... ¡Oh, no! Vaya problema, esto no va a caber. Entonces, aquí tienes que ponerte inteligente y ver cómo va a caber. Creo que así. Así. No, al revés. Así. Yo no jugué de esto. Así. No. No. ¿Qué? ¡Eh! Así. Por eso se le compra a este niño. Exacto, para que no crezcan pascuatos como nosotros. ¡Oh! ¡Wow! Ahora, si tienes un hijo o hija de gustos medio belicones, ¿no? Medio belicón. Escucha corridos tumbados desde muy joven. Pues, pues venden unas armas muy complicadas para que juegue. ¡Ay, cañón! Vean eso. Se está armando una bazooka. ¡Wow! ¡Ah! La transformó de repente. Se volvió en otra arma. ¡Oh! ¡Wow! No necesita la batería y que tiene... Puede echarte hasta 300 disparos sin problemas. ¡300 disparos! ¡Wow! Oye, está bélico este juguete, ¿no? Está... Tiene gas, creo, adentro. Entonces se va acabando. ¡Ah! Ah, y ve todas las versiones que puedes hacer de ar... ¡Wow! Oye, qué impresionante, ¿no? Y es bien común acá los niños chinos. Siempre traen armas. O sea, es como algo muy común. Nuestros vecinitos salen por ahí. O sea, te asoman y empiezan... ¡Pum! 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 Está impresionante. ¡Ah! ¡Su mirilla, viste! Exacto. A ver, le voy a volar la cabeza de la princesa. No le di. A ver, Ari, aquí se encontró uno que está fascinada. Fascinada. Es un mundito robótico. ¡Muashiku es México en chino! O sea, ahí está. ¡Oh! ¡Ah! ¡Está en inglés también! ¡Viene en Chapultepec! Entonces le das... ¡Ah, miren los voladores de Papantla! Entonces pones tu lapicito en un país y te dice cuánta gente hay en ese país. Te dice datos curiosos. ¡Ah! Esta cosa está curiosísima y sí es muy común verlo en jugueterías de China. ¡Drones! De verdad, desde chiquitos puedes comprarle un dron, pues la verdad, bastante económico a tu hijito. 400 yuanes. ¿Qué es eso? Como 60 dólares más o menos. Y sí, son drones que pues la verdad, si se les caen, si se rompen, pues no importa. Este aquí es el más barato. Este sí ya está más avanzadito, incluso está más caro. Pero sí, para que los niños aprendan a volarlos desde pequeños. ¡Nememen! Yo de niño jugando con un papalote en forma de elefantito. Los niños en China ya volando drones. Ok, a ver, esta mascota robótica, el perrito artificial. Yo de niño tenía uno que se llamaba el loro profesor. Pero pues era literal una tableta así que le picabas botones y decía, hola, soy el loro profesor. Pero este es el gato profesor que sí interactúa contigo y camina. Ah, vean este dispositivo también para aprender. A ver, haz la prueba. Metemos eso. ¡Qué excelencia! A ver, métele el de banana. ¿Banana se dirá banana o cómo se dirá banana? ¡Banana! ¡Ciang chiao! ¡Ciang chiao! ¡Sí, seguro! ¡Órale! Me van a decir de un día para otro ya esas palabras y yo, carnal, fui a la juguetería. Yo lo veo muy bien. Pues ese fue el tour de una juguetería en China. Quedé impresionado, incluso a no nadado. Comenten abajo, en sus países las jugueterías son así. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre en unos días con un video nuevo. Adiós. ¡Zaijian!